La alcaldía de Itagüí y el alcalde José Fernando Escobar este miércoles en horas de la noche lamentaron profundamente el fallecimiento del subgerente científico del Hospital del Sur, doctor José Raúl Montoya, a causa del COVID-19. El doctor Montoya se destacó por el compromiso con la comunidad y estuvo en la primera línea de batalla en la ciudad de Itagüí, desempeñando una labor abnegada desde el servicio público. El médico fue ingresado por complicaciones derivadas al COVID-19 la madrugada del 31 de julio a la unidad de cuidados intensivos. Las condolencias fueron extendidas a sus familiares, amigos y compañeros. Hoy en Itagüí estamos luto, hemos perdido al médico Raúl Montoya, un gran médico que le ha prestado el servicio a Itagüí durante casi 30 años, se desempeñaba como subgerente científico del Hospital del Sur. Quiero expresarle mis condolencias a su familia y a las familias de los 43 itagüiseños que hemos perdido durante esta pandemia. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a todo el personal médico de nuestra ciudad, porque son esos soldados que están en el primer frente de batalla contra el coronavirus. Agradecerles por esa dedicación, por ese servicio en nuestra ciudad.